Si quieres aprender a realizar estas hermosas argollas, te invito a que vea este video hasta el final. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial por este canal. En el día de hoy te voy a enseñar a realizar estas hermosas argollas. Están elaboradas con la técnica puntada ladrillo. Son súper fáciles y espero que te guste. Ahora vamos a nombrar los materiales que vamos a utilizar para el tutorial. Y bueno, de este set de argollas yo voy a estar utilizando las más pequeñas. Los biconos los vamos a utilizar de 4 milímetros por cada arete. Estaré utilizando 17 biconos. Estaré utilizando mostacilla del número 11. Y por último, vamos a utilizar hilo nylon y nuestra aguja de bisutería. Ahora vamos a cortar y colocar en nuestra aguja una yarda y media de hilo. Y vamos a tomar el otro extremo, viniendo la otra puntita, y la vamos a amarrar de nuestra argolla. Yo voy a empezar por este lado. Ya esta técnica puntada ladrillo ya muchos de ustedes la conocen, así que no la vamos a abarcar mucho. Así que vamos a tomar en nuestra aguja una mostacilla. Vamos a pasar por debajo de la argolla. Y vamos a subir en la mostacilla. Volvemos a colocar otra mostacilla en nuestra aguja. Paso por debajo de la argolla. Y subo en la mostacilla. Volvemos a tomar otra mostacilla. Pasamos por debajo de la argolla. Y subo en la mostacilla. Así voy a continuar hasta dar la vuelta. En total voy a estar colocando 18 mostacillas. Ya he terminado de colocar las 18 mostacillas. Ahora esto que acabamos de hacer por la parte de afuera lo vamos a hacer en la parte de adentro. Pero esta vez solo vamos a colocar 14 mostacillas. Voy a colocar la primera y ustedes van a hacer el resto. Así que vamos a pasar a la parte de abajo. Voy a volver a subir en la mostacilla. Aquí lo que voy a hacer es que voy a fijar esta mostacilla con el resto de la que están acá. Y para eso aquí. En este primer hilo vamos a hacer un pequeño nudito. Estaré haciendo un nudito doble. Para mayor seguridad. Ok, luego que tenemos este nudito vamos a bajar otra vez en la primera mostacilla. Ahora estando aquí vamos a tomar en nuestra aguja una mostacilla. La vamos a llevar hasta el final. Voy a pasar por debajo de la algolla. Sosteniendo la mostacilla con mi dedito. Entonces vamos a pasar por el medio de estas dos mostacillas. Y ahora vamos a subir en la mostacilla que acabamos de colocar. Y ahora vamos a subir en la mostacilla que acabamos de colocar. Pasamos la aguja por debajo del aro. O sea, por dentro del aro. Sostengo las dos mostacillas del otro lado. Paso por las siguientes dos mostacillas. Paso por el centro. Paso por el centro. Y así vamos a continuar colocando el resto de las mostacillas. Ya he terminado de colocar la línea de mostacilla en la parte de adentro. Ahora nos vamos a devolver hasta el principio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a estar pasando por debajo de cada uno de los hilos de esta manera. Continúo pasando por cada uno de los hilos. Esto le va a dar un poquito de dureza a las mostacillas para que no se muevan hacia los lados. Luego de estar posicionada en el primer hilo vamos a bajar en la mostacilla y vamos a pasar a la mostacilla que está en la parte de abajo. Ahora estando aquí, posicionada en la primera mostacilla vamos a colocar en nuestra aguja un bicono y una mostacilla. La llevamos hasta el final de nuestro hilo. Me voy a devolver por el bicono y le vamos a dar una vuelta al primer hilo. Y ahora vamos a tomar en nuestra aguja dos mostacillas. La llevamos hasta el final. Me voy a devolver por la última mostacilla. Le damos una vuelta al segundo hilo donde está posicionada. Y listo. Volvemos a colocar en nuestra aguja un bicono y una mostacilla. La llevamos hasta el final. Me devuelvo por el bicono y le doy una vuelta al siguiente hilo. Ahora, tomamos dos mostacillas. La llevamos hasta el final. Nos devolvemos por la última mostacilla. Le damos una vuelta al siguiente hilo. Y listo. Y ya sí, vamos a continuar de forma intercalada colocando los bicono y la línea de mostacilla. En total, vamos a colocar nueve bicono y ocho líneas de mostacilla. Yo aquí empecé con un bicono y también vamos a terminar en un bicono. Así que vamos a llevarlo hasta el final. Nos vamos a devolver por el bicono. Damos una vuelta al primer hilo. Y vamos a volver a subir en el bicono. Y pasaremos en la mostacilla. Ahora, estando aquí, vamos a colocar en nuestra aguja una mostacilla. Y pasamos a la mostacilla que se encuentra en la puntita de las dos que colocamos acá. Vuelvo a tomar otra mostacilla y ahora vamos a pasar a la mostacilla que está en la puntita del bicono. Tomo una vez más una mostacilla. Pasamos a la mostacilla de la parte de abajo. Vuelvo a tomar otra mostacilla y ahora vamos a pasar a la que está sobre el bicono. Ya he terminado de completar. Ahora, aquí para devolverme lo que vamos a hacer es que voy a bajar en el bicono. Vamos a bajar. Le vamos a dar una vuelta al hilo. Y vamos a volver a subir en ese mismo bicono. Pasamos otra vez en la mostacilla. Bueno, ya estando aquí, vamos a tomar en nuestra aguja una mostacilla, un bicono y una mostacilla. Y vamos a pasar por la mostacilla que colocamos en la puntita de cada uno de los biconos. Si no saben identificar cuáles son, vamos a saltar tres mostacillas y entramos por la cuarta mostacilla. Volvemos a tomar una mostacilla, un bicono y una mostacilla y pasamos por la mostacilla que está en la puntita del siguiente bicono. Vuelvo a tomar una mostacilla y así voy a continuar hasta llegar al otro extremo. Estoy colocando ya el último bicono. Miren cómo nos va quedando. Vamos a cerrar la agolla. Ahora, para devolverme, vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro lado. Vamos a bajar en el bicono. Y damos una vuelta al hilo. Subo otra vez en el bicono y adelanto en las dos mostacillas. Ahora vamos a adelantar en el bicono y también vamos a tratar de pasar en las tres mostacillas que se encuentran en el centro de cada bicono. Son estas que colocamos junto con lo bicono y también con la línea de mostacilla en la parte de abajo. Y estando aquí vamos a colocar en nuestra aguja una mostacilla y nos devolvemos por la tres mostacillas que acabamos de pasar. Aquí vamos a adelantar otra vez en el bicono y también vamos a pasar en las tres mostacillas que se encuentran en el centro. Volvemos a colocar una mostacilla en nuestra aguja y pasamos por las tres mostacillas. O sea, me voy a devolver por las tres que acabo de pasar. Y ya sí, voy a continuar hasta dar la vuelta. Aquí ya estoy colocando la última mostacilla y ya hemos terminado con estas argollitas. Miren qué bonita me ha quedado. Ya por este mismo lado voy a tratar de hacer algunos nudos y ya vamos a cortar el hilo que me ha sobrado. Ya hemos llegado hasta el final de este tutorial. Miren qué preciosura de argollas. Espero que esta idea les haya gustado y que hayan aprendido a realizarla acá conmigo. Si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Yo subo videos tutoriales de bisutería todas las semanas. Ya esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima.